Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en eBay y el video del día de hoy es como un comentario para invitarlos a ustedes a empezar este viaje y decirles cuáles son los mejores momentos para empezar a crecer su tienda porque, y eso es muy importante, es muy muy importante, es algo que las personas no les gusta escuchar y piensan que porque es hacer dinero en línea, es facilísimo y rapidísimo, ok? entonces pongan atención a lo que les voy a decir porque necesito que de verdad tomen esto en consideración y antes de continuar con el video, por favor, si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal denle like y comenten porque es su forma de agradecerme por traerles este contenido entonces bueno, por favor, ¿qué están esperando? pero bueno, ya de una nota más seria, ¿cuál es el mejor momento para empezar a hacer dropshipping? o para empezar su negocio en línea la respuesta es fácil y es ya, empiece hoy, está perdiendo su tiempo ¿qué está haciendo? viendo este video, apague este video y vaya, empiece su negocio pero, este, una nota otra vez más seria es uno de los mejores momentos para iniciar a hacer dropshipping es cuando claramente el e-commerce o las ventas anden un poco más bajas por la temporada en la que nos, se encuentra, digamos, el, estos son ventas, ¿verdad? son compras y ventas y tienen altibajos claramente, por ejemplo ahorita que va a ser el 14 de febrero las ventas se van a disparar, ¿verdad? ya el 14 de febrero pasó entonces se reducen las ventas de chocolates y de corazones y de flores, por ejemplo pero, se mantiene la idea, ¿verdad? de que, hay, bueno, por ejemplo la navidad que acaba de suceder 24 de diciembre, perdón, no de febrero es lo mismo, ¿verdad? las ventas están muy altas antes del 24 de diciembre porque las personas andan buscando sus regalos de navidad, etc, etc dicho esto, esto me trae al motivo de este video del día de hoy y es, enero, febrero no son los mejores meses para el dropshipping específicamente enero porque acaba de pasar diciembre y todo el consumismo, ¿verdad? acaba de pasar las personas llegan y ven su tarjeta de crédito su estado de cuenta y dicen, ¿qué hice? entonces son muchísimo más conservadores, ¿verdad? tal vez ustedes viendo este video son un poco más recatados tienen mejor administración de su presupuesto pero claramente una mayoría les sucede esto, ¿verdad? de que gastaron montones en diciembre y entonces en enero son más conservadores dicho esto entonces, uno de los mejores momentos para empezar dropshipping es cercano al mes de enero porque las ventas andan bajas ¿ok? uno diría, pero entonces ¿por qué quiero empezar en enero si las ventas andan bajas? no tiene sentido por el siguiente motivo un negocio en línea especialmente dropshipping en eBay si ustedes no tienen una cuenta una cuenta de eBay nunca han tenido una cuenta de eBay y son de Latinoamérica ya he tocado este tema en otros videos toma tiempo no porque tal vez la técnica no funcione o porque es muy difícil al inicio porque los productos no se venden porque mi tienda no tiene feedback nada de eso sino porque hay que ir creciendo lentamente su negocio de eBay hay que literal ser paciente no buscar hacer ventas de no sé, por ejemplo una computadora de mil dólares inmediatamente en su tienda de eBay porque ese tipo de cosas les va a causar problemas con eBay probablemente hasta los van a cerrar apenas tienen una muchas ventas muy rápido o venden productos muy caros ¿ok? entonces esto me lleva a invitarlos a ustedes a iniciar su negocio ahorita ir lento llevarlo de costado mientras siguen aprendiendo mientras siguen haciendo ventas poco a poco salir de PayPal Jail la prisión de PayPal que toma 90 días todas estas cosas esto es un buen momento ahorita porque las ventas caen un poco luego empiezan a subir de nuevo y demás luego vienen otros ya ok lo más importante lo más importante es estar listo para Navidad es como traer una piñata estar listo así en posición porque todo el mundo agarra montones de ventas entonces claramente estamos a 10 meses en este momento estamos 10 10 9 meses entonces bueno básicamente tenemos 9 meses para ir preparando nuestra cuenta para ir aprendiendo el dropshipping de eBay llegó para quedarse no sabemos por cuánto más pueden ser 3, 4, 5 10 años más sin embargo esto no se ha muerto este negocio sigue más sigue más que vivo está totalmente bien cada vez se pone más competitivo eso no es ningún secreto por eso ocupamos software y cosas que nos den ventajas competitivas pero bueno básicamente es como las ventas andan bajas en este momento es un buen momento para empezar a vender porque tal vez no vendan mucho ahorita pero empiezan a preparar su cuenta empiezan a añejar su cuenta esto es lo más más importante porque he visto montones de personas que empiezan en eBay y sus cuentas las suspenden cometen errores venden muy rápido conozco una historia de una persona no voy a decir el nombre ni nada de que tenía su cuenta lo más bien su cuenta de eBay ya venía con bastantes meses de venirla trabajando pero se emocionan y se puso a vender productos nunca vendan productos arriba de digamos 300 dólares tal si tienen 7 o 8 meses de estar vendiendo tal vez o sea si está bien pero la cuenta tenía 4 o 5 meses pocas ventas y bueno entonces por ejemplo yo pienso y así fue como yo pensaba cuando suspendieron mi cuenta de eBay ok si voy a ganar el 10% de margen de ganancia ¿para qué ganar el 10% de 10 dólares? que aburrido solo un dólar mejor voy y vendo una computadora de 1000 dólares y le saco el 10% mira gano 100 dólares muchísimo mejor no no porque van a tener problemas entonces lo más importante es empiecen a preparar su cuenta desde ya empiecen a vender sigan viendo videos sigan aprendiendo sigan hablando con personas interactúen en el grupo de Facebook conversen hablen con personas que ya tienen experiencia y sigan aprendiendo sin embargo es muy importante que se lancen al agua no con los ojos cerrados sin saber qué están haciendo siempre estudien y analicen este negocio tengan sus cálculos y todo preparado sean ordenados esto es un negocio serio pero empiecen poco a poco a probar las aguas y ese es un buen momento como les he mencionado ya varias veces en el video así que los invito a que sigan aprendiendo tomen acción sean pacientes enlisten todos los días una vez que ya están confiados y vayan despacio ok si su cuenta de eBay es totalmente nueva vayan despacio si su cuenta de eBay la tienen desde hace años y la tienen por aquí disponible eso es muy positivo para ustedes si tienen algún familiar que tiene una cuenta de eBay que no ha estado utilizando eso es muy positivo para ustedes porque la pueden usar etcétera en fin nos estamos hablando espero que esto les dé una idea o les ayude a guiarse mejor en este camino del dropshipping o el e-commerce en general hay muchísimas formas de hacer dinero en línea muchas de ellas no no muchas de ellas todas requieren estudio y análisis eso no es ningún secreto no porque es dinero en línea es más fácil por el contrario es muchísimo más difícil porque cualquier persona yo o ustedes todos ustedes viendo este video en este momento quieren entrar a este mundo en línea entonces los que van a lograr hacer la diferencia y tener buenas ganancias son los que hayan estudiado más tomado ha hecho más prueba y error y tomado más riesgos no tomado más riesgos como verdad decisiones ah voy a cerrar los ojos y esperar que esto funcione sino estar dispuestos a ver si esto si un método funciona o no funciona y probar cosas que otras personas no hacen ok eso sería todo por ahora espero que les haya servido esta información los invito a una vez más a darle like comentar y suscribirse ahí abajo y nos estamos hablando un gusto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video